¡Váyanse! ¡Adiós perro! ¡Gracias! ¿Tú lo probaste o no? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a probar ahorita Se ve buena ¡Riquísima! De banana De fresa, de vainilla De chocolate ¿Está buena? No, es que está rica Y esto no usa nada de cafeína, nada ¡Pura agua! Ya llegamos por las partes ¿Ya quedó chica? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esa es grasa que le echan nada más Para que no se vaya a oxidar ¿Voy a apagar la envase? ¿Ya quedó? Ya le enseñé la parte Estamos habitando aquí ahorita San Pedro Sula No sé qué en verga se bajó pero... ¡Allá anda! Troca el cigüeñal Ya voy de regreso para... Para Puerto Cortez ¡Ya! Ahí le voy a enseñar unas tomas ¡Has ahorita del camino! Viene el flaco del taxista 2.40 y el cortejo vale 120 pesos ¿Qué estás preguntando? Un buching de tijeras ¿Para este? Sí, parece que está malo, pero 2.40 y el cortejo vale 120 pesos Sí, le pasan de verga Ya solo eso ocupamos entonces compadre Bueno, pues ya, hay gasolina Y fuimos Dosis Dosis No El mensaje No 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 , porque No 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 como era conseguir un garrafón ahorita para para llevar la gasolina para que limpien el motor es el taxista que me anda para arriba y para abajo ahí trae el bote está loco ese bote ahí viene listo de volada aquí me digo bien con toda esta gente aquí todo todo hoy lo que hacemos es por tus hijos y por los míos ay dios mío si el enemigo viene la mano le brindo de su cosecha cada quien se encarga mío bendecido es mi camino en el ritmo no no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.